¡Suscríbete al canal! ¡No soy poeta! ¡Poeta! Llamaron a mí con el mismo nombre con que los hombres han llamado a Esquilo, a Homero, a Albán, a Shakespeare, a Shelly. ¡Qué propagación y qué error! Lo que me hizo escribir mis versos fue que la lectura de los grandes poetas produjo en mí emociones tan profundas como son todas las mías. Que esas emociones subsistieron por largo tiempo en mi espíritu y se impregnaron de mi sensibilidad. Y se convirtieron en estrofas. Uno no hace versos. Los versos se hacen dentro de uno y sale. El que menos ilusiones puede formarse respecto del valor artístico de mi obra soy yo mismo que conozco el secreto de su origen. Gracias, hermana, pero la verdad es que yo soy un hombre de negocios, un hombre de empresa. En eso tiene razón, mamá. Es mejor saber hacer una fortuna que la divina comedia. Camina está presentando su serie, Escritores Colombianos. Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra noxial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mi ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas. Y la luna llena, por los cielos azulosos infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, sobre las arenas tristes de la senda, se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Bueno, Silva, tal vez sea el epicentro de toda la poesía colombiana. Quizás quien primero entendió la poesía moderna y la expresó en imágenes de una gran contundencia poética. Creo que esas imágenes también muestran como una especie de cambio de piel en la influencia que había en la poesía colombiana. A Silva quizás lo critican mucho por una especie de afrancesamiento, diciendo que ese influjo que recibe de la poesía francesa puede ser ajeno a nuestro entorno y como una especie de dependencia cultural. Yo creo que por el contrario, frente a esos excesos nacionalistas que muchas veces son delinderos puramente geográficos, Silva pone por primera vez la poesía colombiana en un estadio que puede ser leído en cualquier lugar del mundo, con preocupaciones que le pertenecen al hombre de ese siglo, con preocupaciones que tienen que ver necesariamente con un sentido de época, pero también con un sentido estético de esa época. Yo creo que Silva es el primer poeta colombiano que logra desarrollar un mundo anómalo a la realidad inmediata, un mundo enriquecido precisamente por el hecho de creer que la poesía muchas veces puede ser autónoma, puede ser en sí mismo un universo, muchas veces sin la dependencia estrecha e inmediata que se le pide de una realidad determinada. José Asunción Silva, a los 30 años de edad, se dispara un tiro en el pecho. Había nacido en Bogotá en 1865. A los 20 años, vivió en París, donde estudió la poesía francesa. De vuelta en Bogotá, se dedica a manejar los negocios de su padre con pésimos resultados. Dandy, hombre de gustos refinados. La muerte de su hermana Elvira será un golpe del cual no podrá reponerse. Diplomático en Caracas. Autor de poemas como Poeta Di Paso. Nocturno, infancia, vejeces, día de difuntos, gotas amargas, y aquel poema tarareado en nuestra infancia, Los Maderos de San Juan. Bueno, yo creo que, en cierta medida, aparece en la obra de Silva ese sentir del hombre que escribía poesía en ese momento del siglo. Pero también creo que, en buena parte, rebasa esa condición, en la medida en que Silva es un hombre de una gran cultura, y un hombre, en cierta forma, avisado, un hombre que intuye mucho el sentido que va a tomar la nueva poesía en el mundo. Esto, en un país todavía aldeano como el nuestro, en un país, quizás, provincial, y en un país pastoril como el que le tocó vivir a Silva, quizás lo fue llevando a una especie de encierro, como a una especie de enconchamiento de sí mismo, y de un cierto desdén y un cierto menosprecio por todo lo que se movía a su alrededor. El país todavía se pregunta la causa del suicidio de Silva, y yo creo que parte de esos móviles que lo llevaron al suicidio fueron precisamente la incomprensión que había para un hombre que rebasaba, en buena parte, la medida pequeña de la dimensión del hombre que se tenía en ese siglo en nuestro país. Yo creo que Silva rebasa un poco esa camisa de fuerza impuesta por lo cronológico y por lo histórico, y en el momento actual nos habla al oído como a un contemporáneo. No la oigáis, obronces, no la oigáis, campanas, que con la voz grave de ese clamoreo rogáis por los seres que duermen ahora, lejos de la vida, libres del deseo, lejos de las rudas batallas humanas. Seguid en el aire vuestro bamboleo, no la oigáis, campanas, contra lo imposible que puede el deseo. A mí se me ocurren dos factores principales que apoyan esa vigencia. El primero de ellos, la aparición de una plenitud de la ironía, por primera vez en la poesía hispanoamericana con José Asunción Silva. Alguna vez, Octavio Paz, en un ensayo, anotaba cómo hasta la aparición de la escuela modernista, que es ligeramente posterior a Silva, la ironía como fundamento de crítica social, no había aparecido en la poesía hispanoamericana. Pues bien, había aparecido naturalmente con un poeta que era apenas un año, mayor que Rubén Darío, que era José Asunción Silva. Y hay más. Dentro de lo tratado, en esa ironía general de Silva, hay un aspecto sumamente interesante y sumamente actual, me parece a mí, que es el aspecto sexual. El tratamiento del sexo con ironía, que vemos en, por ejemplo, en aquel poema que termina, Oh dulce niña pálida, di, te despertarías. Hay una ironía sexual difícil de hallar antes de Silva en la lengua española. La poesía de José Asunción Silva es, para muchos, una vuelta al pasado, un intento por reconquistar lo perdido, la infancia, los seres queridos. Poesía centrada en el pesimismo, en la desilusión por la vida. Pero ante todo, la poesía de Silva es una invocación a la tristeza, al invierno, a la muerte, o lo que es lo mismo, a la suma noche llena de presagios y de música de alas. Las cosas viejas, tristes, desteñidas, sin voz y sin color, saben secreto de las épocas muertas, de las vidas que ya nadie conserva en la memoria y a veces a los hombres, cuando inquietos las miran y las palpan, con extrañas voces de agonizante, dice en paso, casi al oído, alguna rara historia que tiene oscuridad de telarañas, son de laud y suavidad de raso. El pasado perfuma los ensueños con esencias fantásticas y añejas y nos lleva a lugares halagüeños en épocas distantes y mejores. Por eso a los poetas soñadores les son dulce, gratísimas y caras las crónicas, historias y consejas, las formas, los estilos, los colores, las sugestiones místicas y raras y los perfumes de las cosas viejas. ¡Suscríbete al canal! Muy niño entré por el molde clásico. Me enseñaron latín y algo de griego y me aficioné a perseguir el pensamiento de los autores antiguos. Alcancé a recitar en griego algo de anacreonte. Me aficioné de manera especial a los padres de la iglesia. Sentí en latín a Virgilio, Horacio y Ovidio y también en su idioma original a los clásicos franceses del siglo XVII. Asaltando la librería de mi hermano mayor aprendí de memoria a Espronceda, Núñez de Arce, Becker y Quintana. Me impregnó sobre todo a través de las lecturas familiares la figura de Don Quijote que era un huésped en mi casa y con frecuencia oí comentar la leyenda pintoresca de que el Hidalgo había muerto en Popayán. Camina está presentando su serie Escritores Colombianos. Ni mármoles épicos, claros de lumbre y coronas, ni muros invictos que prósperos hierros defiendan y guarden leones de tranquila postura triunfal, ni erectas pirámides urnas al genio propicias, magníficamente tu fama dilatan, sonora, con voces eternas, fecunda ciudad maternal. Tú vives del silencio, tú vives del pasado, tú vives de tus glorias y vives de tus dones y vives de imposibles y vives del orgullo. Extática, lúgubre, las procelosas cuadrigas tus sueños sacuden, nostálgico pozo de olvido. Decir si Guillermo Valencia en su poesía refleja el sentir de los colombianos a finales del XIX o a comienzos del XX no es evidentemente muy fácil. Esto se ha debatido, no solamente en nuestros días, esto se viene debatiendo hace unos 40 años. Ya entonces se lanzaban acusaciones contra Valencia por un pretendido extranjerismo o más bien por un pretendido exotismo que podía implicar cierto avergonzamiento de lo nacional. Pero yo creo que nada de esto es verdad. Si nosotros examinamos la escuela modernista, la escuela fundada por Rubén Darío, a la cual pertenecía Valencia en su versión más parnasiana, veremos que en todos los modernistas, en unos más, en otros menos, aparecen estos exotismos, esta especie de fuga hacia valores exóticos, ya sea en el espacio, ya sea en el tiempo. Ahora bien, ¿a qué se debe esta aparente fuga? Críticos actuales, entre ellos Roberto Fernández Retamar, han señalado, yo estoy de acuerdo, que en los modernistas esta actitud más bien se debía al deseo de eludir cierta vulgaridad en que habían caído las burguesías criollas que empezaron a dominar en Hispanoamérica a partir de la independencia. Es decir, es una especie como lo expresó alguna vez Lugón, en una forma muy clara, es una especie de rebeldía frente a la dictadura de la lesna. De manera que yo creo que los camellos o las valladeras de Batana que aparecen en Valencia tienen ese mismo sentido que tenían las marquesas, las princesas, las góndolas, los cisnes de Rubén Darío. Era un fugarse pero de lo vulgar, un tratar de que a Hispanoamérica a través del modernismo volviera lo esencialmente poético. Dos veces candidato a la presidencia, estudiante de la Sorbona, diplomático en Francia, Suiza y Alemania, seminarista, traductor, defensor de la pena de muerte, jefe civil y militar del Cauca durante la guerra de los mil días, endiosado, vilipendiado. El maestro Valencia nació en 1873 en Popayán y murió en esa misma ciudad en el año de 1943. Poeta y político, autor de poemas como Los Camellos, San Antonio y el Centauro, Anarcos, Hay un Instante. Anarcos por Guillermo Valencia De todo lo escrito amo solamente lo que el hombre escribió con su propia sangre. Escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu. Se le di coniche. En el umbral de la polvosa puerta sucia la piel y el cuerpo entumecido. He visto al rayo de una luz incierta un perro melancólico dormido. Mísero Can, hermano de los parias, tú inicias la cadena de los que pisan el erial humano, roídos por el cáncer de su pena. Es su cansancio igual a la fatiga, como tú se acurrucan en los quicios o piden paz sin una mano amiga al silencio de oscuros precipicios. Si pensáramos en una constante en la poesía de Guillermo Valencia, creo que muchos coincidirían en expresar que lo más importante y constante en esa poesía del poeta payanés es la relación, la presencia de el elemento pagano y el elemento cristiano a través de su obra poética y de sus traducciones en ritos. En el caso de Guillermo Valencia podríamos encontrar un poema cuyo solo título nos demuestra esa dinámica en la interrelación de los dos elementos, lo pagano y lo cristiano, San Antonio y el Centauro. El Centauro con todo el valor mitológico trabajado desde Darío en el modernismo el valor mitológico pagano y San Antonio representando lo cristiano, representando el elemento religioso que al unirse los dos producen una experiencia muy especial en ese poeta payanés, en ese poeta que quiere comunicar una visión del mundo que al mismo tiempo que es moderna no reniega de los elementos cristianos. Es un poeta que adquiere así una característica muy sui generis en la poesía del modernismo latinoamericano porque es un poeta que proviene de esa ciudad colonial, de esa ciudad donde la Semana Santa es tan importante y en donde a pesar de su formación tan clásica, tan llena de estos recursos mitológicos, aparece también esa concepción religiosa muy acendrada pero que al unirse produce un efecto bastante dinámico en el lector. Yo soy Antonio, un siervo del Señor, un enemigo que atempera sus pasos a la celeste norma de Jesús y proscribe la diabólica forma que corrompe los seres, arrebata la mente y hace perder el alma del hombre eternamente. No puede vuestro Cristo competir con Apolo, con el hijo soberbio del ceñudo y latona que en los brazos de Dafnis al amor se abandona o lleva el ignio carro que volcó Faetonte por los campos azules del abierto horizonte. Valencia no es tampoco el creador frío parnasiano que se tiende a configurar a partir de la mayoría de sus poemas dijéramos clásicos. Él también supo explotar las venas de una sensibilidad refinada y tiene aciertos que probablemente muy pocas veces se han logrado en la poesía colombiana como aquel poema que todo el mundo cita en abono de este acerto hay un instante en el crepúsculo en que las noches en que las cosas brillan más. Ese poema y poemas como aquel a su esposa o las dos cabezas inclusive tienen un estremecimiento lírico que los hace perdurables. Hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más fugaz momento palpitante de una amorosa intensidad mi ser florece en esa hora de misterioso florecer lleva un crepúsculo en el alma de ensoñadora placidez en él revientan los renuevos de la ilusión primaveral y en él me embriago con aromas de algún jardín que hay más allá. de la ilusión de la ilusión de la ilusión de la ilusión más allá. Gracias.